Entre tanto aquí en la ciudad de Cali un grupo de jóvenes motociclistas están demarcando los huecos que hay en la ciudad, han empezado por la zona norte, esto con el fin de que los conductores de diferentes vehículos identifiquen los huecos y no caigan en ellos, ellos dicen que están aportándole con un granito de arena a todo el tema de movilidad en Cali. El grupo de motociclistas sale en las noches a pintar cientos de huecos en las calles de Cali para que los conductores de todo tipo de vehículos los identifiquen y no caigan en ellos. La problemática de los huecos, de los accidentes que se estaba presentando, no tan solo con los motociclistas sino con los ciclistas y los mismos vehículos también haciéndose daños. En una semana de trabajo han demarcado más de 250 huecos y los resultados se empiezan a notar. Se ha visto el resultado porque todos los huecos que teníamos señalizados, todos los han venido ya tapando. Se vuelve llamativo para la alcaldía o para los encargados de mantener las vías en buen estado. Así es como queda el hueco luego del trabajo que realizan los motociclistas. La pintura que le aplican es reflectiva y permite que el hueco se vuelva visible ante el ojo de los conductores que pasan por este lugar. Los colores que más son visibles son el naranja y el verde fluorescente. De igual forma pues también estamos apoyándonos con el blanco que también le da un toque más de visibilidad tanto en el día como en la noche. La iniciativa ha sido bien vista por los conductores, sobre todo los que transitan en la noche. Me parece muy bien porque uno como taxista alcanza a reaccionar, esquivar el hueco. Los motociclistas seguirán pintando los huecos de la ciudad para ahorrarle a los conductores el gasto en el ajuste de sus vehículos y lo más importante salvar vidas.